Mire usted, aquí en mi mano tengo la ordenanza que regula el precio del valor de la tierra en algunos sectores. Este es el registro oficial que fue publicado para el bienio 2016-2017. Y en ese marco de cosas, hoy encontramos, previo a una denuncia que nos hizo un ciudadano, encontramos algunas irregularidades y por eso quiero denunciar este atropello que está siendo víctima a nuestro pueblo. Porque esta ordenanza recoge que para los sectores urbanos marginales, para efectos de la legalización, tiene un valor de un dólar, pero sin embargo, en el municipio, allí en el Departamento de Evaluos y Catastro, están haciendo aparecer mapas valorativos que no están ubicados en el registro oficial del bienio 2016-2017. Situación que contraviene lo que establece el COTAG en su artículo 324, fundamentalmente, cuando manda de que toda ordenanza, o que signifique pagar una tasa, debe estar publicado a más de la Gaceta Municipal, debe estar publicado en el registro oficial. Aquí tengo mi mano del registro oficial y ahí no hay tal mapa valorativo. Los valores se cobran por encima de lo que establece la ordenanza. Se cobran por encima, miren, en el sector de la Bosque Lobo hay tres valores. Hay un valor de 7 dólares, hay un valor de 14 dólares y hay un valor de 62 dólares. ¿Bajo qué normativa cobran esto? ¿Bajo qué normativa han ubicado estos mapas valorativos? Que me demuestren, porque en la ordenanza del bienio, en ninguno de sus artículos, está establecido tal mapa valorativo. ¿Qué hacer entonces frente a esta denuncia? Por lo tanto, esta denuncia significa que están violentando la normativa y cuando se viola un funcionario público, cobra una tasa, un rubro, que no está ubicado en una normativa, está inobservando esa ley. Y cuando uno inobserva una ley como funcionario público, debe de haber una sanción. Señor alcalde, tome la medida respectiva de manera inmediata para que no se perjudiquen a miles de esmeraldeños. Reitero, son miles de esmeraldeños que están siendo perjudicados porque esto viene de 2016 y 2017. Porque quiero dejar establecido con claridad. Mire usted aquí, este documento que los bajé del sistema, allí cuando hacen el clip para que el valor de un metro cuadrado, de un dólar por metro cuadrado de la tierra en algunos sectores urbanos marginales, no aparece. Significa que no cargaron información. ¿Quién tenía la responsabilidad de cargar esa información? ¿Por qué no lo hicieron? Allí hay por claramente una violación a esta ordenanza. ¿Se va a pedir una explicación, una investigación se va a hacer en torno a esto? ¿Por qué no se va a hacer? Tiene que hacerse la investigación. Primero hemos hecho la denuncia por escrito al señor alcalde. Luego tendremos que nosotros, y estamos haciéndola públicamente, posteriormente tendremos que ir, si es necesario, a la Contraloría para que audite, haga una auditoría especial en el sistema Cabildo para que allí respondan por qué no han cargado esta información. Que es una ley, es un mandato para el cantón, para el municipio y sus funcionarios y que no lo han hecho. Porque mire usted, aquí está, cuando simulan ingresar al sistema Cabildo para el precio de un dólar, el metro cuadrado en algunos sectores urbanos marginales, aparece otro valor, el valor que ellos han cargado, el valor que ellos han ubicado. Y esto no está en el registro oficial. Por lo tanto, es grave la situación en cuanto a perjuicio a los esmeraldeños. No sé, señor alcalde, por qué sus funcionarios se han dedicado a inobservar la ley. Recuerdo Fabricio y Comunidad Esmeraldeña, ayer denunciamos el hecho de que le estaban cobrando a los comerciantes una tabla valorativa que no estaba publicada en el registro oficial. Luego denunciamos, también inobservando la ley, que una funcionaria de renta cambió las claves para favorecer a un determinado ciudadano, poniéndolo como de tercera edad. Todas estas denuncias que hemos hecho como parte de la fiscalización, como parte del mandato popular que nos dio nuestro pueblo para defender sus intereses, todos duermen el sueño de los justos. No hay hasta ahora una acción que signifique dejar sentado precedente. Pero también, Fabricio y Comunidad Esmeraldeña, la Contraloría nos queda debiendo. Hemos denunciado el tema de los stickers y hemos denunciado otras situaciones que han pasado en el municipio y hasta ahora no hay ninguna respuesta. Por lo tanto, en calidad de edil de este cantón, exigo y demando de que se tomen medidas porque al pueblo de Esmeralda no se lo van a perjudicar. Vamos a seguir haciendo toda una serie de investigaciones para seguirlo denunciando. Porque este es el papel. No somos jueces ni fiscales, pero nuestra obligación es denunciar con documento estos atropellos que se les viene haciendo al pueblo de Esmeralda.